¿Qué tal amigos de cómplices? Soy Carlos Marquina, más conocido como Charlie Marquins y yo quiero ganarme un mini cooler de paseña. Para eso necesito sacarme la foto más original. Pero obviamente tengo que tener un mini cooler. Voy a hacer un mini cooler casero. Tiene que salirme lo más parecido a lo original que es este de acá. Véanlo. Está muy bonito. Ese mini cooler será mío. Primero necesitan una caja. Yo conseguí una cajita viejita. Me la regaló mi abuelo. Compré unos cuantos papeles de color rojo, azul. Todo lo necesario para realizar mi mini cooler casero. Pegamento, tijera. Y esto lo recorté de algunas revistas. Procedemos a realizar el mini cooler casero de Charlie Marquins. Vamos. Bueno y si pueden conseguir un logo de paseña sería fabuloso. Este es el único que pude conseguir del periódico. Pero sirve, sirve para mi mini cooler. Vamos. Acá está forrada mi cajita, toda roja. Ya le he puesto la primera división para que pueda poner acá mis latitas. Pero falta la segunda división. Acá está. Esto tiene que ser un poco duquito para que aguante una lata. La lata de salvador, digamos, la ponemos ahí y aguanta. Ahí está. ¿Ven? Entonces está muy fácil hacer un mini cooler casero. Vamos a poner entonces la segunda división. Ahora sí, llegó la hora de decorar el mini cooler con todas las fotografías recortadas de revistas, el logo de paseña y todo lo que tengamos acá. Vamos. 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 Muy bien, chicos, ya he terminado. Acá les presento el mini cooler de Charlie Markings. Vean, por favor, los detalles. Ahí está. Pueden poner su nombre si quieren. Ahí yo le puse Charlie. Y ahí está las latitas de Salvador, de Jimena, de Karen. Ahorita consigo una de Pablo. Me falta sacarme la foto, una foto original. Y así voy a poder tener mi mini cooler verdadero de paseña. ¡Cúmpices! ¿Sabes qué Charlie me encanta? Ahí está. Ábralo, ábralo. ¡Qué bonito! Sí, qué bonito me quedó. Está muy bueno, muy bueno. Para que vean que todos lo pueden hacer. Bueno, hay que recalcar de que si existe alguien que tenga creatividad es usted, Charlie Markings. Está fantástico. Para todas las fotografías. Ahora tenemos que averiguar si de verdad lo hizo él. Claro, acá Karen, Karen. Ahora hay que averiguar cómo lo hizo él. Karen, por favor. Y gracias, y gracias, y gracias a que hice este mini cooler casero, aquí está el verdadero. A ver, no me diga que tiene un mini cooler ahí. Miren, aquí está. Lleno de ferventa. Oiga, pero... Espectacular. Lo logró Charlie Markings, logró su mini cooler. Este es el mini cooler que todo el mundo quiere. Y le cuento algo, Charlie Markings. Al momento en que dicen que uno tiene uno en casa, se enamora y no lo quiere dejar por ningún momento. Es que es hermoso, chicos, de verdad. ¿Usted se enamoró, Charlie Markings? Yo ya me exploré del mini cooler. ¿A dónde se lo va a llevar? ¿En la canoa, en el auto, en la bici? Realmente es para enamorarse ese mini cooler. Charlie, no se emocione, por favor. La verdad que el mini cooler para enamorarse lo haciendo yo por aquí. Oye, pero les cuento que mañana voy a estar por la ciudad de La Paz con mi mini cooler, sacándome fotitos ahí con la gente, con todos los jóvenes. Así que voy a buscar fotos originales junto a mi mini cooler. Charlie, a ver si es verdad que está tan enamorado del mini cooler. ¿Cuántas cervezas le entran? Le entran unas 75, 40. Dígala, 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 por favor. 40, por favor. ¿Cuál es el pico plata, 48? Ay, pero cómo sabe, ¿no? Dígale algo bonito. Pero está muy lindo. Ponga el suyo al lado de ese. A ver, póngalo dos juntos. Está muy lindo. Y yo puedo participar también, puedo hacer el mío, puedo mandarlo. Claro, también, si tiene talento como yo, entonces haga su mini cooler casero y sáquese una foto. Bueno, gracias a Paseña porque la verdad que es una promoción espectacular. Le mandamos un saludo a Paseña.